En pésimas condiciones se encuentra el camión de la ruta Reserva 1, con el número económico 1.441. Como este vehículo, hay decenas de camiones que se encuentran en malas condiciones, pese a que las autoridades estatales aseguraron que con el reordenamiento vehicular no habría camiones en mal estado brindando servicio a lo largo de la ciudad. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido, ya que las unidades vehiculares de transporte público siguen en pésimas condiciones y como este camión representan un peligro para los pasajeros. Para Abacón, Marlén Morales.